No, yo quiero decirle a la mona que, pues sí, el camino es largo y tal vez a veces es duro o difícil, pero poco a poco vas a ir aprendiendo porque nadie nace aprendido en esta vida. Y pues también que disfrutes la etapa del embarazo y el crecimiento de tu hijo. Porque es una gran bendición, es una gran bendición, o sea, aunque lo tomen en broma cuando te dicen tu bendición, va. Pero sí, en realidad, que es la vida. A veces vos sentís que ya no podés y no tenés fuerza para seguir, pero un hijo te da la motivación. Para seguir adelante. ¿Y lo vas a hacer bien? Gracias. Yo, 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 yo. Es que yo no sé qué decir. Yo sí quiero. Tiene la cámara. Voy a pasar ahí. Parece cebolla. Hola. Ok. Estas son mis palabras para... ¿Y quién de las dos está embarazada? Yo, pero yo soy total. Pero porque ellos no son al tema. No, hombre, es el gran churute. Vaya. Bueno, yo quiero decirles que yo fui una de las afortunadas. ¿Qué número fui yo? Dos. Yo fui la número dos que me di cuenta del embarazo de... ¿Qué número fue? De... De la mona. Bueno, fue un día que venimos a trabajar. La mona me lo contó. ¿No me conté eso? Bien, bien, bien. ¿Le puedo decir? ¿Qué palabras de apoyo? ¿Ah? ¿Qué palabras de apoyo? No, espérense. Lo que voy a contar. Me lo contó en la cocina. A ver, cocinando lo cuentan. ¡A mi sapo! Vamos, ya vamos a venir. Espera. Sí, sí. Vaya, pues, dale. Surge todo. ¿A qué hora? Vaya. Me lo conté. De ahí sale la solera. Yo que le deseo. Sí, está bien, va. ¿Qué día y a qué hora? No me acuerdo. Pero vaya, ella me lo contó en la cocina, ¿verdad? Yo no, yo con una mañana normal y corriente. Y pues yo la vi a ella. ¿Estaba soleado? No sé, hombre. Entonces, vine y ella me llamó y me dijo, mira, me dijo, y me enseñó una foto. Y yo pensaba que era de loquiste porque yo sabía que estaba de loquiste. Y ya luego me dijo, estoy embarazada. Y mi reacción fue, ¿qué? ¡Traca! Y me senté un buen rato, va. Pero yo sentí tan bonito porque yo la mona la quiero como que se fuera una hermana mía. Aunque tal vez, o sea, bueno, bien, todo el tiempo la yo hago bien. Pero sí, quiero decirle a la mona que yo no soy mamá, no tengo experiencia como mamá. Pero como una amiga y como una hermana, me puedes tener a mí también. Vos sabéis que yo me he encariado tanto con la mona, más de lo normal. Incluso andábamos en Europa y yo no podía comprarle algo porque ahí estaba yo. Y ahí estaban todos y era bien difícil. Hasta que fui a una farmacia y le compré unos chupetones, uno que se ponía en la boca. Yo no quería, yo ya sabía. Sí, pero no quería que los demás o que dijeran. Y nosotros ya sabiendo, va. Ya sabiendo, va. Pero igual, va, tampoco me iba a dar, o sea, la mona me había dicho y no quería que nadie se diera cuenta. Pero nosotros ya sabíamos. Ya sabía que vos, la madre. Es que a nosotros nos pasó, si ya han visto la película de Leo, me van a entender. Que le dicen un secreto y yo no creo que vos lo hagas. Y uno lo ha dicho, esto es uno de los que ha callado. Esto es uno de los que ha cañado, se ha cañado. Pero yo le dije, yo le dije que... Yo le dije, ajá, vaya, entonces yo siempre le pregunto. Igual que cualquier cosa que yo veo que la mona hace. Yo no estoy embarazada. Yo no soy embarazada. Yo no estoy embarazada, Iván. Yo no estoy embarazada, Iván. No, por ejemplo, si nosotros salimos a otro lado, siempre ando diciendo, esto es pajera. Esto es el encuentro para la mona. Y así va. Pero sí sabés que te quiero mucho y quiero mucho a la Panchita. Ya me he cañado mucho con ella. Y nada, sabes que aquí estoy Que te quiero, que te amo Y que voy a ser tía, Naco Yo fui la segunda ¿Por qué no estuve yo? Por la enfermera Vaya, vaya, vaya No escuché, no, ni siquiera le puse atención No escuché Vaya Pero yo no le dije nada Yo voy a dar ya mi Pero yo no di tu padre Yo no le di la palabra Dale pues No vaya aquí, vaya Mira mola, yo sinceramente Yo no sé Yo no sé qué decir la verdad Porque yo todavía me siento impactada Yo no decía que quería decir Pero es que Las palabras ya se las di Pero igual Y él no dice que quería decir algo Y él no dice que no va a decir nada No, es que de verdad De verdad Yo todavía siento como que Sí, la verdad sí Me siento como que es mentira Pero a la vez Pues sí, vaya, se le nota Pero a la vez como que Ay, no sé Es que yo Ya nací Ya me encariñé Desde la criatura Y yo sé que va a ser niño Y se va a llamar Alexandra Pero no Ay, yo Alexandra Voy a llamar Pues sí Yo la verdad es que Después de De esa noticia Yo la verdad Siento hasta Te veo diferente Ya sinceramente Sí, ya no te la pasa No, eso no es para eso Yo también la veo diferente Que con un poquito Vájila Antojan cosas Raras Yo como que Te veo más como Más Seria ya No es seria De enojada Sino que de Ya la veo como una madre Como una mujer Porque si ya lo hacía es madre Ajá Es que ya está Es mamamona Sí, sí Es mamamona Pero, pero Sí, o sea Yo la verdad Yo me quedé en shock Pero a la vez Juela Yo lloré Yo lloré con ella Me dijo Porque es como que Como que Como que Ay, fue puchica Ay, sí No, pero Pero a la vez Yo espero Y de verdad Sí, como dos Y como todos El niño La niña Nada bien Lo que sea Que Dios lo permita Que nazca bien Que nazca Con Buena salud Buena salud Sí Y también que vos Pues Estés bien Después de todo esto Y que Dios te permita Vida también Para seguir Dándole No sé Vida a tu niño Amor Y todo eso Bueno, pero Gracias Y igual O sea Yo voy a aprender A ser una buena tía Yo pensé que iba a decir Yo voy a aprender A ser una buena madre Una madre Porque me la pueden prestar Los días lunes Yo ya dije Que le voy a comprar Con Eduardo Dijimos que le íbamos A comprar una moto Eléctrica Sí, ya dijimos Y le vamos a hacer Una revelación No, no está dormido No, yo estoy Estoy pidiendo Que todo les haga bien Al universo Ya me alegro mucho Bueno, yo quiero decirle a todos Que gracias Por sus palabras Y de verdad Por sus buenos deseos Como les digo Espero que si todo sale bien Seguirá aquí Hasta cuando Y que gracias Un aplauso Un aplauso en los comentarios Aplausos Felicidades En este día De alegría Felicidades Que le puedo dar al niño A la niña Cuando nazca Papel Mucho amor Una moto En el silencio Mi amiga secreta Sí, un coche Con la maca La Angie ¿Cómo? La Angie La Angie La Angie La Angie Yo 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 creo que hoy curtida Vamos a ver Va a ser mamá La muna La muna La muna La muna Yo La Angie Ya que hay algo quemado Pero tiene colonia Es la tía y Anne Tiene piojosa Ay Y bien contenta Que le dieron Que le dieron piojosa Muna Deberas dar un par de calcetines Para el gruesito Ah Un par de calcetines Igual que chile Ah Bueno Angie También tiene que dar Una noticia Angie La Angie Es que ha ganado con náusea Pero no sé si es por el empacho La muna Está empachada Estoy empachada Estoy empachada Ay pubisita Muna Hasta ganas Muna 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 Armemos ya la cuna Y la estreno yo No yo la tengo Estrena de colchón Que chiva Yo creo que son de las que tiene Son de las que tiene La victoria Se puede hacer Que chiva Chiva Vaya patate Chula Ustedes tienen que estar No es que yo por la cama Es mi regalo No es que tiene Felicidades Felicidades Guau Y a Amanda No es que eso se pone encima de la camisa No es así Ah bueno La Angie Se pone un top Te pones un top Y encima te pones eso ¿Qué pasó? Chicos ya Ya casi Es hora de levantarse Ya vas a salir Chicos A las 6 Mira la niña Está con una cobija Esa es blusa Pero para la Angie Un vestido Oh Para la mexicana Es una blusa Y esa árabe Oh Una atarraya Una atarraya Esa es un velo A pescar 24 años Ahorita la tiene ropa La lencería Es que eso es como Se agarran buenos chacalines Ahí Se agarran buenos chacalines Con eso Ahí se agarran camarones Por eso también Cuando la vemos la piscina Hay esto Alineado el grueso Shhh Bueno Sacateo Isabela No, pero se te va a ver Bien 4 y 12 de la mañana No, apuramos De llegar a las 8 de la mañana No, va a llegar a las 8 de la mañana Está bueno, está bueno ¿Sabe por qué le gusta la Angie? Vaya, este ¿Qué le parece? Porque no se lava ¿Qué le parece? Si aceleramos Ya no describimos Sí, cabal Porque todavía faltan Los regalos de los suscriptores ¿Qué horas? 4 y 12 Las 2 de la mañana Son apenas Hasta donde me duren Shhh Ya, pero Colaboren chicos Cállense Vaya, mi amigo secreto es La tía Yane Eso Espero que sea también aplaudamos por lo menos Para que se sientan más emocionados Sí Eso Eh, feliz cumpleaños Ya te gané Agradecame tía Yane Solo así Llámelo ya a tía Yane Gracias 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 Allá en el micro voy a decirle gracias Esto está en el micro Ah, micrófono Ah, micrófono Está bien chistoso En la madrugada Ay, dale a abrirlo Ay, dale a abrirlo Ay, dale a abrirlo No, padre Sol, abrelo Yane Qué raro te da en la madrugada Es que así me ha dejado en la madrugada Ay, así está ¿Quién es tu amigo tía Yane? ¡Guau! Tía Yane ¡Guau! Hoy sí le hagan y bien cofeta al bicho hierro amigo ¡Guau! 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 Regresáselo Eso bicho hierro ¿Cuál fue eso entonces? Álvaro Henry Muchísimas ¿A quién le tocó? ¡Guau! ¡Guau! Que le habrá tocado ¡Guau! 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 Ay, 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 como me duele Ay, yo pensaba que vos te sano porque tenía sueño Como la flor No, cantala como la flor No, cantala como la flor Siempre el sueño me pasó